¿Qué es lo que está dentro de las facultades de dejar sin efecto los nombramientos? O sea, la estabilidad se logra luego de los seis meses. Por lo tanto, eso es facultad de poder hacerlo. Lo que el decreto también contempla es la situación de los nombramientos de los últimos nueve meses, donde ahí sí la persona va a tener que demostrar que hizo prestación efectiva del servicio. Para lo cual, se ha establecido una comisión dentro del Ministerio de Economía que se va a encargar de evaluar esos casos. Y también se dejan sin efecto los contratos que se hayan renovado para el año 2024. Los contratos que estaban hasta el 31 de diciembre del 2023 se van a mantener. Pero bueno, después nosotros haremos evaluación de qué contratos se van a mantener. Sí, están distribuidos en todos los ministerios. ¿Qué sucede en los municipios? ¿Esto va por canales diferentes? No, va por canales diferentes, son autócticas, son autónomos. ¿Se va a sugerir también que adhieran a esta medida? ¿Van a conversar con los intendentes? Cada municipio va a tomar la decisión que crea lo más conveniente para su función. A ver, de todos nosotros. Ella dice que la situación no es compleja. ¿Usted cómo la evalúa? ¿Estamos en una situación buena? Le pregunta a usted. Pero cada uno evalúa en su casa, que en este momento no estamos en una situación buena. ¿Por qué no es la provincia que tenemos en la nación? No, es que es peor para la provincia. Nosotros tenemos una gran dependencia a nivel nacional. Entonces, lo que le sucede a la nación impacta a la provincia y a su vez a la provincia le impacta lo que sucede a la provincia. Por lo tanto, la provincia está shockeada, digamos, por dos sectores. Entonces, termina siendo más afectada que en la nación, inclusive. Y con respecto a los números que me dio la ministra Saliente, en este momento los estamos analizando. Pero bueno, hay una parte en la mayor información.